hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este canal de filósofo 777 aunque en esta ocasión no tengo buenas noticias primero les compartí hace unas horas una información sobre la traición que cometió nicolás maduro con venezuela cuando nos llegó la información de que la empresa rusa rusnev decidió entregar los certificados de garantía a la junta ad hoc que maneja eeuu actualmente y la asamblea nacional del 2015 a través de dinora figuera entregaron esa ese certificado de garantía por la deuda adquirida por nicolás maduro en el año 2016 donde maduro le había entregado el 49.9 por ciento de las acciones de cirgo a cambio de un préstamo personal que él hizo de 1800 millones de dólares para que nadie sabe porque el tipo hace lo que le da la gana y él no le da cuentas a nadie y menos ahora que crearon esa ley de protección de secreto donde ellos no tienen obligación de decir cómo van a manejar la plata el caso es que yo le prestaron 1800 millones y se quedaron con el 51.1 por ciento el 49.9 por ciento lo tuvo rusia por desde el 2016 hasta la fecha hasta ahorita entregaron el certificado lo que quiere decir que recuperamos el 49.9 por ciento de las acciones pero si ustedes leyeron este titular y están aquí porque leyeron el titular lamentablemente tengo que informarles que prácticamente nosotros estamos a punto de perder a cirgo si no es que ya lo perdimos me refiero a que el juez leonard stark juez del tribunal del distrito de estados unidos va a está listo ya dijo que estaba listo para proceder a la subasta de los activos de cirgo un juez de eeuu informó este lunes pasado que ya está listo para que siga adelante el proceso de venta de activos de cirgo de la propiedad venezolana con el fin de satisfacer los reclamos de los acreedores indicó una nota la agencia reuters leonard stark quien es juez del tribunal del distrito de eeuu dice que no tampoco solicitará permiso para lanzar la subasta sin tener acciones de pdb holding la casa matriz de cirgo estar ya tiene previsto comenzar reuniones periódicas en el mes de julio con el fin oficial de la corte que establece el proceso de la subasta es decir ya comienza la subasta de cirgo venezuela se había opuesto a realizar la subasta sin tener las acciones en posesión judicial el juez ha reconocido los reclamos de la empresa minera cristal ex internacional de la empresa conoco philips de la empresa siemens energy y de la empresa red tree investments que podrían recibir los ingresos de la subasta otras compañías con miles de millones de dólares en reclamos están tratando también de aprovechar esta subasta para sacar su saldo las deudas que le dejó el bobo de cúcuta a principio de este mes horacio medina ingeniero petrolero y presidente de la junta joe de pdb esa que había sido nombrada por juan gerardo guaidó márquez explicó que si digo tiene actualmente en fila un gran número de acreedores y que la deuda que representa o que tienen en estos momentos escuchen la suma y de verdad es siéntense a llorar son 21 mil millones de dólares 21 mil millones de dólares estamos hablando de casi la misma cifra que se robó tareke leisami y su equipo de pdb esa los números discrepan de tareke leisami se habla que son 23 mil 24 mil 25 mil millones y las deudas que dejó maduro con sigo y que no fueron amortizadas por juan guaidó en su tiempo porque la quiso dilatar y recordemos que juan guaidó agarró sigo y desde el momento en que agarró y le puso la mano a sigo sigo empezó a tener pérdidas tras pérdidas tras pérdidas hasta el 2018 sigo a pesar de las deudas de maduro reportaba ganancias usted mira los libros contables del 2012 2013 2015 2016 2017 2018 habían ganancias pero llegó a la mano de juan guaidó 2019 y empezó a registrar pérdidas en el 2019 pérdidas en el 2020 pérdidas en el 2021 hasta que eeuu plum metió la mano mete la mano mete una junta interventora que supervisara también ha sido algo similar a lo que pasó con monómeros y en el 2022 a partir del segundo trimestre del 2022 comenzó a reportar ganancias porque de ahí ya no empezaban a sacar plata de ahí a la junta ad hoc no pudo movilizar dinero para el gobierno intestino de venezuela de ahí donde viene la desaparición de mucha plata de mucha mucha plata hermano de juan guaidó ahí está la empresa los 100 las 100 empresas que maneja el hermano de juan guaidó entre esos tienen dos flotas de taxis en madrid del papá tienen cuentas en lichtenstein tienen cuentas en luxemburgo tienen 100 empresas de las cuales 40 son reales y 60 son de maletín y entonces resulta que en todo ese tiempo que ellos administraron y reportaron pérdidas que lo más curioso era que si digo no tenía por qué reportar pérdidas porque podía comprar y vender petróleo de manera normal porque sobre si digo no había ninguna sanción eso para que usted entienda sobre si con nunca hubo sanción la sanción estaba sobre pedevesa en venezuela sigo en la filial que está en eeuu específicamente en texas y allí donde se manejaba se compraba se procesaba se hacía todas las operaciones que ellos querían hacer ellos podían comprar petróleo de otro país procesarlo refinarlo venderlo ellos manejan cientos de gasolineras en territorio estadounidense y canadiense si digo tenía cómo manejar por eso nunca reportaba pérdidas malo fue que le puso la mano juan guaidó y su junta ad hoc y vinieron a dilapidar y en vez de empezar a pagar a los tenedores de la deuda 2020 y ir quitándose esas deudas de encima y recuperando las acciones no ellos se afianzaron en pagar abogados y pagar abogados para que bloquear las liquidaciones bloquear las liquidaciones se fueron acumulando los intereses los intereses los intereses y ahora esa deuda que era una deuda de aproximadamente 12 mil millones de dólares se convirtió en una deuda de 21 mil millones de dólares si ven lo que es ser bruto por eso yo a veces digo o sea que tiene que ver un ingeniero en la administración de un país que pena mis queridos ingenieros con todo el dolor de alma yo sé que son profesionales cada quien es digno pero no es lo mismo comparar a un economista a un ingeniero a un militar no es lo mismo no es lo mismo bueno ahí está tenemos una deuda de 21 mil millones de dólares de las cuales según el juez podrán negociar entre 10 mil y 11 mil millones qué pasará con el resto tendrán que vender las otras acciones que queden recuerde que venezuela recuperó como le dije en un principio el 49.9 por ciento si el restante si los 11 mil millones representan el lado opuesto el 51 por ciento significa que prácticamente si vende todas las acciones y alguien compra todas las acciones venezuela perdería a circo porque se queda con el 49 por ciento y si se ve forzado a vender más de ese 49 por ciento de las acciones puede haber la posibilidad de que algún empresario compre el 50 y se haga dueño de cidgo que más de uno está detrás de eso durante un foro realizado por el observatorio venezolano de finanzas medina indicó que la deuda directamente en cabeza de cigo holding puede llegar a cero para septiembre de este año lo que abre la posibilidad de que la empresa puede empezar a negociar vías de pago a los acreedores que mantienen procesos judiciales en su contra desde el año pasado si digo está en capacidad de empezar a sentarse con algunos acreedores para empezar a ofrecer espacios de negociación probablemente sea posible que para el mes de septiembre la deuda directamente en cabeza de cigo holding pueda ser llevada a cero se abre una nueva oportunidad de endeudamiento pero para pagarle a los acreedores tenemos algunas formas de hacer el pago en fin hay una gama de posibilidades para resolver cosas que no teníamos hace cuatro años dijo horacio medina aquí tiene que ver el gerente la capacidad de gerencia que tenga porque porque si ellos no quieren vender en las acciones sino crear proyectos conjuntos y vender el proyecto porque esa es una de las ideas que puede surgir y se las estoy dando y no les estoy cobrando nada vamos a suponer que ellos tienen un estudio para abrir un pozo petrolero en tal parte y ese puede generar una ganancia anual de tantos miles de millones que puede pasar bueno listo vamos a hablar con la gente de cristal ex cuánto le debemos nosotros tanto bueno ustedes ponen una parte del capital lo van a poner en cero es decir no van a poner un solo dólar sino las acciones que nosotros vamos a vender las manejamos nosotros las inyectamos en su nombre como un capital compartido capital social y en base de eso montamos el proyecto ustedes nos ayudan con apoyo técnico con maquinaria que se yo nosotros ponemos los recursos económicos ponemos el personal lo ponemos a trabajar y si el pozo petrolero da lo que nosotros queremos automáticamente en cuestión de un año ya no tenemos deuda la deuda queda en cero y empezamos a repartir ganancias así de sencillo son estrategias son ideas que se pueden crear pero para eso se necesitan empresarios o gerentes por eso yo diría que el mejor presidente que tendría venezuela sería lorenzo mendoza sería el titán del norte venezolano pero por ahora él dice que no va hasta que no haya un cambio de política en el país que haya credibilidad en consejo nacional electoral que haya que se hayan quitado a la izquierda del medio entonces por esa razón hoy en maria corina machado y su equipo de economistas tremendo equipo de economistas que la rodea yo creo que podemos llegar lejos maria corina te apoyo ciento por ciento vamos adelante ok entonces esta es la mala noticia que puede tener algún cambio y todo va a depender de la sutileza de la gerencia de la junta ad hoc de que se apruebe de que alguna de estas empresas aprueben proyectos conjuntos o negociaciones de redeuda compra de deuda con mayores intereses a largo plazo o sea hay muchas opciones pero tiene que empezar a sentarse a dialogar ojalá y no perdamos sigo ojalá y logremos salvar a esta empresa venezolana en los eeuu me despido un abrazo rompe costillas los quiero mucho bendiciones y no olvide visitar autodidactamillonario.com el lugar donde vas a aprender a ganar dinero eso sí tienes que verte el vídeo primero antes de pedir la información de los cursos si no ves el vídeo que está allí en la plataforma y estás en venezuela cubo nicaragua no te va a salir nada tienes que ver el vídeo primero si estás en venezuela en cubo nicaragua te lo repito si estás en venezuela en cuba o en nicaragua tienes que ver el vídeo que está en autodidactamillonario.com si estás fuera de esos tres países entra tranquilamente mira el curso que te interesa ok hasta la próxima bendiciones y recuerda para adelante es para allá muchas gracias